Errores de construcción. Catastróficos a veces y en otras, con solución. ¿Qué es esto y por qué está así? Bueno, es que esta es una obra realmente muy complicada. Además, el plan desde el principio no era el adecuado. Aquí estamos viendo que unas tejas quedaron volando, otras no llegaron a su lugar. En algunos lugares quedaron algunos pedazos. Bueno, ¿por qué se hizo esto? ¿Y ahora qué hay que hacer? Hay muchos errores, aquí demasiados. Más sin embargo, todo tiene que tener solución, porque un error simplemente está hecho para solucionarse. ¿Pero cuál solución hay para estas cosas tan chuecas? Bueno, no hay que fijarse en lo chueco, hay que fijarse en lo bello. Vamos a regresar a lo bello, a lo bonito. Primero que nada, esta es, vamos a decir, una obra campirana, para pasar un domingo, un descanso, tal vez una fiesta infantil, ¿por qué no? O una carne asada con los compadres, platicando del fútbol. ¿Quién ganó y quién perdió? El América contra el Toluca. Normalmente gana el Toluca, a veces el América. Y cuidado que no escuche Chabelo porque se enoja. Bueno, vamos a ver aquí, estas esquinas, ¿cómo se puede solucionar esto? ¿Hay que cortar o hay que ponerle más? Es muy importante tomar la solución. El albañil que lo hizo, realmente no había planeado bien, porque hay que planear todo desde el principio. Desde las zapatas, ¿desde dónde van a quedar cada una de estas columnas? ¿Por qué? Bueno, porque la teja tiene una medida. Son láminas que vienen ya completamente de fábrica, así, enteras. Y sin embargo, aquí vemos errores. Pero no son tan grandes, en realidad, no son catastróficos. Son simplemente cosas que se pueden mejorar. Pero vamos a ver, quién sabe de esto. A lo que vemos, nadie sabe, porque esto fue una obra que se le ocurrió a una persona. Sí, es verdad. Fue una innovación. Dentro de las obras arquitectónicas, jamás se había visto esto. Aquí estas tejas, ¿cómo se van a levantar? Bueno, tal vez aquí se vaya a poner precisamente un refuerzo. Exactamente. Un fierro más. Algo que levante para que sostenga esta parte, porque está inclinada. Y aparte, el agua. Vamos a decir que lo más importante es que el agua no se vaya a caer aquí cuando esté lloviendo. Y que estén los compadres celebrando. ¿Qué van a celebrar los compadres? Bueno, que las comadres están contentas. Y que el niño ya fue bautizado. Que el perrito tuvo perritos. Que el América le ganó al Guadalajara. Y que los tigres... Cuidado, vamos a ver esto. Son unos tornillos que todavía no están bien puestos. Porque salieron. Hay que poner unas tuercas o algo, porque por aquí se puede meter el agua. Mira nada más. Bueno, recordemos que esto no estaba planeado. Son errores que se pueden remediar. ¿Qué hubieran hecho los grandes albañiles? En este caso, los grandes constructores de este tipo de situaciones. Vamos a ver que aquí hay un pequeño hueco. Por aquí el agua puede caer a raudales. Y bueno, si está lloviendo, ya nadie tiene que hacer otra cosa más que cuidar que no se vaya a mojar con las goteras. ¿Qué más se puede hacer aquí? Son errores de construcción. Errores donde quiera los vamos a encontrar. Y en este caso, vamos a ver por qué se cometieron estos errores. Vamos a enumerarlos. Hubo una mala planeación. Bueno, no tanto así. Sino que no se pusieron de acuerdo el albañil y el estructurista. Bien. ¿Cómo inició todo? Bueno, inició desde un proyecto incipiente. La idea de una persona que tuvo precisamente la iniciativa de hacer un techito, una casita, un lugar de diversiones. Sanas, por cierto. Familiares. Bueno, aquí se agarró así, miren. Observemos. Esta fue una idea muy buena. Un cinto. Un cinto de fierro, de metal, claro. Aquí vemos que la resistencia está aprobada al 100%. Bien soldado todo. Una abrazadera, perfecto. Esto no es un error. Al contrario. Es una obra digna de aplaudir porque la fortaleza es lo más importante. Aquí vemos que el problema principal es que se trabajó de noche. Sí, ciertamente. Se estaba haciendo con una lámpara. Y sin embargo, más que la lámpara es el cansancio. Los maestros albañiles, obviamente, que tienen que dormir, al igual que cualquier otro maestro. Y sin embargo, aquí estaban de noche. Qué difícil es trabajar de noche. Levante la mano el que ha trabajado de noche. Bueno, aparte de los bailarines. No estamos hablando de los bailarines, ni de los músicos, ni de los cantantes, ni de los taxistas. Estamos hablando de albañiles, constructores, detallistas que estén en la noche trabajando. Por ahí de repente ven a uno que anda por aquí. Es de los pocos que trabajan en la noche. Sin embargo, estos también tuvieron que hacerlo. Por alguna razón. Sin embargo, vamos a ver que el resultado, a veces, no es tan bueno por una razón. El cansancio y el frío. Estamos en tiempo de frío. Tiempo de diciembre. Vamos a ver algo más. ¿Por qué fue esto? Bueno, como estamos viendo, la estructura fue diseñada. Y aparte, ha habido accidentes. Creo que esta persona se nos cayó. Estaba trabajando muy contento y de repente la escalera se fue al suelo. Cuidado aquí con las escaleras que se van al suelo. Cuidado, cuida. Se nos fue al suelo. Híjole. Ya ven, esto pasa porque así es. En las estructuras todo esto suele suceder. En la albañilería también. Bueno, se inició así, haciendo la estructura. Primero que nada, se hicieron las zapatas. Obviamente que las zapatas son para resistir estas grandes columnas que son hechas de sonotubo. Bueno, son tubos de cartón que se rellenan con concreto y adentro va el fierro. Y sin embargo, después se tiene que quitar y se desperdicia. Aquí están todos los maestros. Algunos dormidos porque lo hicieron en partes. Mientras unos dormían, otros trabajaban. Y hay que darles este gran reconocimiento a las personas que tienen la osadía de trabajar en la noche. O mejor dicho, el valor. Porque tienes el valor. ¿O te falta? Alguien diría. Y a muchos nos falta el valor. Bueno, a veces. A veces lo tenemos que hacer. Sí. Y a veces nos falta. ¿Por qué? Porque ¿quién se atreve a desvelarse por estar trabajando? Casi nadie. Mire nada más. Vamos a ver la estructura. Así ya sin nada. A lo pelón. Está muy bien hecha. Sinceramente. Al parecer la estructura quedó bien. Más sin embargo, la medida. Las matemáticas. La estructura no coincidía con el tamaño de las hojas. Las hojas precisamente de este material que nunca habíamos visto. Es la primera vez que vemos hojas de este tipo. Tal vez algunos ya los conozcan. Son hojas. ¿De qué? Ah, pues de teja. Porque a veces no hay necesidad de estar poniendo teja por teja. Más bien son hojas de teja plástica muy buenas, por cierto. Nada más que hay que saber cortarlas y medirlas. Y también hay que ver, más que nada, la medida que ya viene de fábrica para que no nos vayamos a equivocar. Porque si nos equivocamos van a quedar huequecitos. Pero eso sí, la belleza está ahí. Pero ¿qué es la belleza? Las matemáticas. Claro que sí, porque las matemáticas aquí en la construcción son las que nos dan la belleza. Por ahí dice algún gran maestro de Tijuana que le dicen el maestro genio del pegado del tabique. Dice, ¿será que medimos bien o será coincidencia? Y ustedes dirán, ¿aquí es coincidencia o será que le faltó un poquito a la medida? Bueno, más bien es la planeación. El albañil es el que hizo las partes de abajo. La cimentación y también los sonotubos. Estas estructuras, estas columnas de concreto, pero a lo mejor no van de acuerdo al tamaño como habíamos dicho. Así que los errores se pueden solucionar. Más que nada, trabajar de noche es muy difícil. No recomendamos a ninguna persona trabajar de noche y menos con bajas temperaturas. Así que a este error, bien que se puede solucionar. Pero ¿algunas personas ya conocen este tipo de material? Sí, y otras prácticamente nunca lo han trabajado. Pero qué bonito queda. Sinceramente se trabaja mucho más rápido que si fueran tejas de barro. Son líneas completitas. Simplemente hay que tener la medida exacta. Si alguien detecta en qué está el error, no lo puede decir, porque es muy importante conocer la opinión de los expertos. Tal vez alguien sea experto y diga, uh, yo lo hubiera hecho de esta manera. Y tendrían razón. Todos los que nos aportan una solución tienen razón. Porque aquí se ve claramente esto. Falta de soporte. Es verdad. Simplemente las faltas de soporte son las que hacen que inclusive en un ventarrón tremendo se las pueda llevar. Nadie puede saber si se las va a llevar un viento o no. Hasta que venga el viento y veamos si en realidad el viento no se las llevó. O como decía alguien, lo que el viento se llevó fue su desodorante y baja la mano porque huele hasta acá. Pero aquí hay muchos hoyos todavía. No han llegado ningún tipo de ventarrones. Así que les sugerimos a todos ustedes que primero hagan el plano. Y aquí también faltó un plano. Esto fue otro de los grandes errores de construcción. Que no hubo un plano. Una medida anticipada. A raíz de que uno ve lo que miren las hojas, ahora sí se empiezan a hacer un plano. Claro que este plano va a ser en PowerPoint o bien en una hoja de cuaderno. Es lo mismo. Todos los errores de construcción están hechos para una sola cosa. Para remediarse. O bien para dejarse así. No se vería mal. Ya está funcionando. Hay carros feos y sin embargo ahí están funcionando. Hay carros que les pusieron llantas de otro carro. Un motor de otro carro. Una puerta que no era de ahí. Y sin embargo ahí andan. Se ven feos. Sí. Pero lo que importa es que funcionen. Que caminen y que realmente no tengan las llantas chuecas. Entonces aquí lo que importa es que esto funcione. ¿Para qué va a funcionar? Para que no se meta el agua. Bueno, hay que tapar algunas cosas. La primera manera de saber si no se va a meter el agua es echarle chorros de agua con una manguera. O bien esperar a que caigan las lluvias. Así que ustedes dirán. ¿Qué le hacemos a esto? O lo dejamos así. O le hacemos algunos arreglos. Porque ya saben que este canal se trata de puros errores. Para solucionarse. Se le refuerzan las estructuras. Lo principal. Ya está hecho. Simplemente hay que reforzar. Aquí no queda otra más que reforzar. Poner parches y tornillos. Así que bueno. Vamos a dejarlos al criterio de todos ustedes. Lo que importa es la idea. Y la primera idea es la que cuenta. Lo demás de poco a poco va saliendo. Bueno. Es un lugar para que vengan a hacer su carne asada. Y también para que vengan a celebrar sus fiestas infantiles. Un asador. Una chimenea. Un lugar para guardar leña. Todo está perfecto. Ya nada más falta el trampolín. La alberca. ¿Qué más faltaría? Bueno. Cuidado. Aquí se nos está olvidando algo muy importante. Cuando no has ganado de hacer pipí. ¿Dónde va a estar el baño? Falta el baño. Y bueno. Son errores de construcción que se van a venir arreglando. Porque esto es hermoso. Son proyectos que todos tenemos. Y sin embargo. Hay que llevarlos a la feliz culminación. Remediando los errores de construcción. Que en este caso se ven claros. Pero estos errores de construcción no tienen nada que ver con la belleza de esta obra. Ah. Aquí está el tubo para el baño. Bueno. Eso es lo que estábamos diciendo. El baño aquí va a estar. No se preocupen. Así que las obras hermosas siempre van a tener el riesgo de tener errores de construcción. Que se van a solventar. Se van a arreglar. Y recordemos. El que no arregla los errores de construcción es porque le dio flojera. O tal vez la economía no le dio abasto. Que también a veces eso cuenta. Porque a veces el dinero se acaba y dice uno híjole. Se me acabó el dinero. Y no puedes solucionar este error. Y es verdad. El dinero cuenta demasiado. A veces nuestro dinero no nos da abasto. Cuidado. El dinero es nuestro principal enemigo. Hay que tenerle cuidado al dinero. Porque en realidad el dinero nos hace que nos salgan bien las cosas. Y en algunos casos nos deja algunos pequeños errores en la construcción. El que quiera venir a divertirse aquí un fin de semana ya sabe que sí va a haber baño. O por lo menos con que le atine al tubito. Cuidado con eso. Hay que atinarle bien al tubito o le ponemos una taza de baño. Hacemos en contacto. Este es un error de construcción más. Listo para solucionarse. Que levante la mano el que no ha cometido errores en la construcción. Nadie la levantó. Porque todos de ahí hemos aprendido. De los errores en la construcción. Así que bravo por los que cometemos errores. Bueno, porque de aquí hemos aprendido y seguiremos aprendiendo. Hacemos en contacto. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Gracias, amigos.